Yeah, eh, eh Hay diemas en los controles Ah, ah, deca, deca, vía da y ve Son las once con las y cincuenta y nueve yal Ponte en cuatro mami, esto te encantará Por la chivenes abajo como Santa Claus Dispuesta pa' tu regalo que te llegará Es tu juguete, ya Móntame como jinete, ya Pon la galleta y yo la leche, ya Este perreo, esta filete, esta filete Traigo tu juguete, ya Móntame como jinete, ya Pon la galleta y yo la leche, ya Este perreo, esta filete, esta filete Traje el bastón para la ocasión Mene hace booty en tremenda posición Soy muy sustro a la hora de creer reggaetón Ey, chica mala, este año pata el carbón Y si quieres redimirte, ven que te indico Me mira la cara mientras me chupa el pico Y vente pa'l Polo Norte, baby Si pasaporte no traigas maleta Te hago un vestido a tu porte Mueve el boom boom con mi reggaetón Mueve el boom boom con mi reggaetón Mueve el boom boom con mi reggaetón Ahora mismo le montamos la presión Pónete de espalda Dado el momento seré yo quien te respalda Así que aguarda Ya cuando venimos no paramos Seguimos y lo terminamos, se te salta Un perreo es otro que viene pa' cautivarte Y pa' mojarte Hoy yo quiero darte, tenerte y verte brincar Por la chimenea es que bajo yo mirarte Dime si le llevo y yo le voy Tu mirada dice que me quiere y a ti te doy doy Oye deja estoy, ni al metro yo estoy Si aparece ¿por qué quedan comas sin convoy? Póneme el perreo que esto viene feo, feo, choquechoqueteo Trac, trac Todos quieren bellaqueo, fumeteo, botelleo Pa' la mami su trofeo, concateo pa' tener un coqueteo Póneme el perreo que esto viene feo, feo, choquechoqueteo Trac, trac Todos quieren bellaqueo, fumeteo, botelleo Pa' la mami su trofeo, concateo pa' tener un coqueteo Por lo que yo noto y lo que veo pa' conmigo salita Quiere de mí, anotado pa' la lista Quiere sentir lo que nunca le han regalado Par de trucos que su nene se lo pone a la vista Es tu juguete, ya Móntame como jinete, ya Pon la galleta y yo la leche, ya Este perreo está filete, está filete Traigo tu juguete, ya Móntame como jinete, ya Pon la galleta y yo la leche, ya Este perreo está filete, está filete Es tu juguete, ya Móntate como jinete, ya Pon la galleta y yo la leche, ya Este perreo está filete, está filete Mano, la partimos, güey La rompimos Chile-Colombia en la casa, güey Oye, matamos Pa' que lo baile en la disco Y manas